Querido hijo, tu familia no sabe cuántas dificultades y presión atraviesas en tu vida diaria o en tu trabajo. Y tu trabajo no conoce las circunstancias de tu vida y de tu hogar. Tus compañeros, tus amigos y seres queridos no entenderán el tamaño de las nuevas y viejas responsabilidades que están por encima de ti. Y tu pareja siempre está esperando amor, apoyo incondicional de ti. Nadie entenderá la cantidad de presión que atraviesas sin importar cuánto les hables y le expliques. En conclusión, nadie siente por ti excepto tú mismo. Nadie entenderá por lo que estás pasando realmente y es muy probable que no valoren esfuerzos. Solo sigue adelante, lucha, cuida de ti mismo.